Entra la misma a TelemundoPR.com y vota por su favorito en el Doblatrón ¿Quién gana hoy en el Doblatrón? TelemundoPR.com Sudeli con Moncho o Stephanie con Pepe ¿Quién gana hoy en el Doblatrón? Y ya yo estoy listo, llegó el momento de la puerta del dinero por 200 dólares Óyeme, en Roomsugou siempre sales ahorrando y no pagas intereses hasta septiembre del 2025 Hasta septiembre del 2025, wow En compra con tu tarjeta Roomsugou, mira, con compra mínima requerida Ven y encuentra dentro de nuestra más completa variedad de juegos de cuartos, salas, comedores y patios Todo lo que necesitas para recordar, redecorar tu hogar Y recuerda, estamos bien cerca de ti, 24 horas en nuestras tiendas online en Roomsugou.pr Para más información visita las tiendas o busca Roomsugou Puerto Rico en nuestras redes sociales Yo tengo 20 llaves, de la 1 a la 20 Una sola de esas llaves abre la puerta de Roomsugou La puerta del dinero que hoy yo tengo 200 dólares Tengo el primer participante, Francisco, al micrófono, buenas noches Buenas noches ¿Cómo está mi amigo? ¿Todo bien? Bien ¿Todo chévere? ¿Con quién anda hoy por ahí, Francisco? Con Daisy ¿Con su esposa? Sí Muy bien, perfecto Oye, Francisco 20 llaves Mira, en este sobrecito aquí En su casa, yo quiero que todo el mundo juegue Mira De la 1 a la 20 Este sobre Está Adivine en su casa, mi amigo, mi amiga ¿En dónde está? De la 1 a la 20 Pero le toca a mi amigo Francisco ¿Cuál es, Francisco? La 7 La 7 Dale con la 7 Francisco, venga para acá Buena suerte, don Francisco La número 7 Vamos a ver ¿Será? Si esa puerta abre Ay, Dios mío Y Y Y Ay, ay, ay Ay, ay No, don Francisco No pudo ser Gracias por haber participado Próximo participante Normalí Saludos a Brian De nuestra buena gente de Roomsugou Los número 1 en Puerto Rico No hay para nadie, va No hay para nadie Normalí, ¿cómo está? Bien Oye, Normalí Usted viene de qué pueblo De Sidra De Sidra Los bravos de Sidra Sí La ciudad de la eterna primavera Sí Muy bien ¿Dónde está Hacienda Sabanera? Sí Allá arriba Tengo dos saluditos Saluditos, dale, dale A mi suegra Iri Que está de cumpleaños hoy Iri La suegra Sí De ahí arriba también De Aguapuena Ah, de Aguapuena, muy bien Y al Chucho El Chucho ¿De dónde es Chucho? De Aguapuena De Aguapuena también Sí Muy bien Normalí ¿Cuál es el número, mi amor? La 13 La 13 Dale con la 13, Normalí Buena suerte 200 dólares en juego Jueguen en su casa Vamos a ver Pacidra Se van Ay, ay, ay No, ay No es la 13 Gracias, Normalí Próximo participante Venga para acá ¿Su nombre? Obdulio Jóvenes Obdulio Ese mismo Obdulio ¿Usted viene de qué pueblo? De Atillo De Atillo, Puerto Rico Oye Obdulio Usted tiene voz de locutor Mire, Obdulio ¿Y cómo le dicen? ¿O le tienen algún nombre? Dicen Junior Junior Le dicen Junior Muy bien Junior ¿Cuál es el número, mi hermano? Bueno, para mí La 14 La 14 Dale con la 14 Obdulio Vamos arriba La voz sensual de Atillo Señoras y señores Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, no Ay No sé, gracias, mi amigo Próximos participantes Vengan para acá Ah, Daisy, Daisy Al micrófono ¿Cómo estás, Daisy? Papá, bien ¿Y tú? Todo chévere ¿Usted viene de qué pueblo? De Bayamón De Bayamón Oye, Daisy Está ahí Yo no sé dónde está Pero está ahí ¿Cuál es el número, Daisy? Uf, me voy con la 12 La 12 La 12 Buena suerte, Daisy Venga para acá Daisy 200 dólares en juego Ay, ay, ay Dale con la 12, Daisy Vamos, Daisy Ay, ay Ay, no, Daisy No Ay No pudo ser, Daisy Gracias por participar Julia Julia, ¿cómo estás? Buenas noches Presénteme ahí a esas dos chicas Ellas son mis nietas A las nietas Cris Lian y Cris Dalit Hola, ¿cómo están? Mire, ¿y cuántos años tú tienes? 10 10 añitos ¿Y cuántos años tú tienes? 6 años Muy bien Mira, ¿ustedes quieren un regalito de Puerto Rico ahora? ¿Sí? ¿Quieren un regalo? ¿Le podemos dar los... Tenemos por ahí Le voy a dar unos regalitos, ¿está bien? Gracias Muy bien Julia, ahora te toca a ti Ya, ella tiene un regalo Ahora te toca a ti ¿Cuál es? Altitud Trampoline Park Se va para allá, ¿está bien? Ay, gracias Para que vayan allá, bien chévere Muy bien Julia Y ahora el regalo para ti, Julia ¿Cuál es? La 18 La 18 Dale con la 18 Julia, ven para acá Con la nena Ya las nenas son ganadoras Pero ahora te toca a ti, Julia Vamos a ver, vamos a ver ¿Vale, la bebé? Oye, tú brincas mucho Ay, no Julia, gracias por participar Adiós Allá por ahí Muy bien Y entonces Venga el próximo participante Cristian, venga para acá ¿Usted viene de qué pueblo, Cristian? Bayamón De Bayamón Cristian, 200 pesos para Bayamón ¿Cuál es el número, pa? La 5 La 5 ¿Usted con quién anda hoy? Con mi esposa ¿Cuál es? ¿Cómo se llama su esposa? Yo sé Ahí está la esposa ahí de frente Muy bien Mire, coja la número 5, mi amigo Cristian, buena suerte Nos vamos con la 5 200 dólares en juego Bayamón, viene Ay, ay, ay ¡Sí! 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 ¡Venga la 5! Cristian Venga para acá la esposa Venga para acá ¡Eso es! Cristian, te llevaste los 200 dólares Míralo a 5 Míralo ahí Era la número 5 Rápido Cristian ¿Dónde está la esposa? Que venga la esposa para acá ¿Dónde está la esposa? Ahí viene la esposa por ahí Muchas felicidades Cristian Gracias por estar con nosotros ¡Soy! ¡Óyeme! Brutal Qué bueno que está con nosotros Y se lo llevó Mira, por ahí viene su esposa Ahí viene por ahí Ah, ven para acá Dale un beso a tu esposo Que están Están de celebración Ella no pudo ganar ahorita Pero ganó su esposa Así que felicidades Oye, nunca había visto Un beso con mascarilla Nunca había visto Un beso por encima De la mascarilla Beso pandémico Un beso Un beso pandémico Eso está bien raro ¿Verdad? Un beso pandémico ¿Hace cuánto ¿Cuánto ¿Cuánto De casado? ¿Cuánto llevamos? ¿Cómo es? Seis meses de casado Ah, pero ustedes Están de lunes miel ¡Eh! Seis meses Seis meses de casado Ah, no Pero ustedes Se casaron en la pandemia No importó la pandemia Pero fíjate Nos vamos a casar Y nos vamos a casar Y ya está Qué bueno Muchas felicidades Se llevaron los 200 dólares Y ahí yo estoy listo Nos vamos a la parte posterior Nos vamos con la carrera De neverita Jadie Lo que toda la familia Está esperando Llegó el momento ¿Quién gana hoy? Oh, veo ahí Veo ahí una yoqueta Veo unos chicos Por ahí activados Voy con el primer Participante, Pepe Buenas tardes Mi amigo ¿Cómo estás? Bien Mira, papá ¿Cómo tú te llamas? Yo me llamo Genuel Genuel ¿Y cuántos años tú tienes? Diez Diez ¿Y has practicado la carrera? ¿Has practicado la carrera ya? Lo vas a hacer ahí Muy bien ¿Y cómo se llama tu caballo Genuel? La neverita loca Ah, la neverita loca Ese nombre está bueno La neverita loca Muy bien Próximo participante Quédate por ahí Genuel Buena suerte Tengo a Nayeli 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 ¿Usted de qué pueblo viene? Peñuelas De Peñuelas Nayeli ¿Usted se ha montado en un caballo alguna vez? Sí Ah, pues ya usted Usted tiene experiencia ya ¿Está cuadrado? Lo dijo un poco nerviosa Me preocupa ¿Cómo se llama su caballo Yegua? Nayeli La rabiosa ¿La rabiosa? Como Shakira rabiosa Aquí Sí Bueno Nayeli, buena suerte mi amor Próximo participante ahí al ladito ¿Cómo tú estás? ¿Estás bien? Sí ¿Cómo tú te llamas? Yariel ¿Y tu caballo cómo se llama? Rayo McQueen Rayo McQueen Mira, Rayo Tiene más nombre ese caballo ¿Cuántos años tú tienes, Yariel? Doce Doce Muy bien Yariel, buena suerte Dale ahí con rayos a McQueen Y tengo el último participante Carlos ¿Cómo está? ¿Cómo estás, papito? ¿Bien? Gracias, Dios Todo bien Mira, Carlos ¿Tú te has montado en un caballo alguna vez? Hace mucho tiempo ¿Y en neverita? No creo Bueno Bueno, en la playa ¿O no se asenta en la neverita en la playa? Él ha abierto las neveritas Eso yo estoy seguro que sí Bueno Pero el que más sabe Señoras y señores Está con nosotros aquí Directamente Del hipódromo Camarero El más que factura Señoras y señores Moncho Núñez Dímelo, Moncho Buenas noches, mi gente Buenas noches Llegó el evento Que todo el mundo está esperando Las carreras de las neveritas No olviden buscarme en Facebook Moncho Núñez comenta A través de Facebook Live Nos vamos Están cuadrando Se van 200 dólares A la una A la dos A las tres Lo fuimos ¡Uy! En estos primeros metros Está tratando de irse por dentro La neverita loca Logra hacerlo Despega medio cuerpo por fuera Tiene adelantando McFly Se están emparejando En el tercero También adelanta La rabiosa 150 metros para el final La neverita loca Domina por medio cuerpo Ataca afuera McFly La neverita loca Sigue dominando Con medio cuerpo McFly Ataca aquí al final McFly llegó a tiempo Ha llegado a tiempo Aquí el gran Carlos Con McFly Y este hombre Se va a ganar 200 dólares Mira Kike Dile a Kike Que busque Que busque eso Al final Que le de para atrás Por favor Necesitamos Pero no es que queremos Ver la llegada Queremos ver cuando se partió La bandera Y se le cayó a Pepe Por el frente Oye como ganó Ese número 4 Que fue Carlos Ese hombre no puede hablar Ese hombre no puede hablar Vamos a verlo Vamos a verlo Vamos a ver eso Pero no se fijen En la neverita Fíjense en la bandera de Pepe Que por poco le saca un ojo Al camarógrafo ¿Qué le pasa a la bandera esta? Vamos a ver Ay bendito Ay bendito mijo Ay no puede ser Felicidades mi amigo Carlos Pobre participante de casi le doy Se llevó los 200 dólares Felicidades Carlos Gracias 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 por estar con nosotros Y Yo le dije ahorita Esto maestro Que iba a recibir llamadas Por mil dólares Usted llama ahora mismo 641-2178 Hoy se estrena Me robaste el corazón En la historia de Serkan y Eda Que firman un contrato Para hacerse Pasar de novios Pero que realmente Que no se soportan Pendientes Bien a los detalles Y pueden ganar mil dólares Mira lo que voy a hacer Yo voy a poner Un pedacito del anuncio De la novela Ahora Todo el mundo Tiene que estar pendiente A todos los detalles Pueden ser detalles Personales Puede ser algo que hay Puede ser un color Puede ser Tiene barba No tiene barba Tiene algún accesorio El mueble Puede ser algo No sé Usted Usted tiene que estar pendiente A todo Yo voy a hacer Una pregunta Si me contesta Lo que es Le voy a regalar Mil dólares Si no Cogemos otra llamada Y le hago otra pregunta Del mismo video ¿Está bien? Primero que todo Vamos A ver El video De la novela Adelante Todo el mundo pendiente A ver si adivinan Ella Es la elegida Para cumplir este pacto Pendiente Por dos meses Actuarás como mi prometida ¿Por qué debo actuar Como tu prometida? Solo ellos Guardarán el secreto ¿Por qué mantuviste Todo este tiempo En secreto A tu prometida? Llega a la pantalla De Telemundo ¿Esa su dele? Una extraordinaria Historia de amor Me robaste el corazón Gran estreno Esta noche A las 8 Por Telemundo Ok Mil dólares Primera llamada Buenas noches Buenas noches Sí, para participar Aquí estamos ¿Cuál es su nombre? Anubis ¿El qué? Anubis Anubis Sí Anubis ¿Usted es de qué pueblo? De Carolina Anubis Hay muchos detalles En ese pedazo de video Que usted tiene que estar pendiente Porque yo le voy a hacer una pregunta De algo que hay ahí ¿Está bien? Pueden ser Pueden ser De algo Algún artículo Algún color Alguna forma Algo que tenga No sé Que haya Se lo voy a pasar otra vez Para que esté pendiente ¿Está bien, mi amor? Ok, ok Vámonos de nuevo Mil dólares en juego Ella Es la elegida Para cumplir este pacto Por dos meses Actuarás como mi prometida ¿Por qué debo actuar Como tu prometida? Solo ellos Guardarán el secreto ¿Por qué mantuviste Todo este tiempo En secreto A tu prometida? Llega a la pantalla De Telemundo Una extraordinaria Historia de amor Me robaste el corazón Gran estreno Esta noche a las 8 Por Telemundo Anuris ¿Me escuchas? Ajá Sí Por mil dólares Escúchame bien Me tienes que contestar Rapidito Mil dólares Mi amor El sofá Que sale en la promoción Tiene unos cojines Esos cojines Tienen una tela Que tienen unas figuras Geométricas Están tapizados Esos cojines Con unas figuras Geométricas Por mil dólares ¿Qué figuras Geométricas Tenían los cojines? Rápido Ay, ay, ay Redondo ¿El qué? Redondo Las figuras Geométricas Que tenían Tenían dos figuras Geométricas ¿Qué dos figuras Geométricas Tenían la tela De los cojines Redondo Y cuadrado Redondo Y cuadrado Redondo Y cuadrado Tiene que ser exacto No Eran círculos Y estrellas Círculos Y estrellas Vamos a verlo Vamos a verlo Mira Círculos Y estrellas Míralo ahí Está bien clarito Gracias mi amor Por participar Otra llamada Bien Otra llamada más Vamos arriba Llama, llama, llama Tenía uno Pero tenía que ser las estrellas No era un cuadrado Próxima llamada Geométricas Buenas noches Sí, ¿Quién me habla? Blanca Blanca Sí Mira Blanca Viste los dos videos ¿Verdad? Sí, más o menos Ok Por mil dólares ¿De qué color Es el reloj Que lleva puesto En la mano El personaje El personaje de Sercán Bolat El muchacho El que salió El personaje principal Se parece Que se parece a Pepe También Oye, Pepe se parece A todos los protagonistas Oye Él tenía un reloj Que en un momento Se vio bien clarito De qué color es De un solo color De qué color es el reloj Que lleva puesto en la mano El personaje de Sercán Bolat Por mil dólares ¿De qué color es el reloj? Negro Negro ¿Con quién tú estás En tu casa, mi amor? No Ahora yo estoy sola En la sala Pues quiero decirte Que Festeje sola Porque te llevaste Dos mil pesos ¡Eso! ¡Se llevó Dos mil pesos Negro! ¡Gracias a todos! Mi amor No enganche ¡Gracias! 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 ¡Ay! Felicidades, mi amor No enganche No enganche Que acuérdate Que no tenemos tus datos Está bien, mi amor Están tomando los datos Oye, era negro, sí Era negro, sí Y, chicas Vayan para allá Porque ahora Yo voy a decir Quién ganó En el Dobla Tron Por Doscientos dólares Para alguien En su casa ¡Ay, Dios mío! Stephanie y Pepe Y Sudeli y Moncho ¿Quién ganó? Fue Fue bien Bien cerrado Reñido Estuvo reñido Bueno, en un momento Estuvo medio cerradito Sí El próximo de duetos Va a ser Pepe y Moncho Con Sudeli y Estefan Ese es buena, ese es buena Los vamos a empezar a mezclar Ese es buena, ese es buena Me gusta, me gusta Bueno, Adolfo Pero el ganador de hoy En el Doblatrón El equipo ganador El dúo ganador Lo es Sudeli y Moncho José Sus casa Se llevó los doscientos dólares Gracias, DirecTV J.D. Gracias, nuestra buena gente DirecTV Verano, bien DirecTV Llama ahora Seis veinte Cinco Dos veinte Se la vivieron Se la vivieron ahí Que no tengo algo más Hicieron muy bien los dos Que jamás no me diría Que sentimiento Necesitas vivirme un poco más Oye, Moncho Que me estaban preguntando Que tú eres de por allá Este sábado Vamos a estar en Río Grande Eso es así Así que el público Queda cordialmente invitado El programa está espectacular Así que los esperamos Este próximo sábado A las seis y treinta En Ovidio de Jesús En Ovidio de Jesús Esto está en la frente Por la frente De la carretera número tres Así que los esperamos a todos Perfecto Eso es este sábado A las seis y treinta Puerto Rico gana El show Usted ve El show de televisión Que usted está viendo Nosotros lo hemos adaptado A Tariva Y está súper bueno Es familiar Se va a reír un montón Vamos a estar allí con ustedes Así que los vemos Este sábado A las seis y treinta Importante Nosotros vamos a las seis y treinta En el Ovidio de Jesús Y gracias a la administración municipal Y su alcalde Vamos para allá Yo voy a una pausa Pero vengo rápido Este Puerto Rico gana Por ahí viene el Open Talent Show Vamos arriba Me llenas hasta el placer Ven y toma mi querer Ven y toma mi calor Este amor